Tú, mi Dios, Señor y Amigo, Tú, mi Dios, Señor y Amigo, Tú, compañero de destino, es bueno sentirte cerca cuando la noche se acerca y se oscurece el camino. Tú, la fuerza de mi paso, quiemo de la barro y vaso, Tú, huella de mi sendero, Dios, Amigo. ¡Bendecido día, mis queridos hermanos! Les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbum Dei. Hoy meditamos Lucas 14, versículo 1 y versículos del 15 al 24. En esta parábola de los invitados al banquete, Jesús nos advierte a no ser de esos que ponen pretextos para no asistir, sino más bien a responder con prontitud y alegría, pues su amor, su banquete, es todo lo que necesitamos para nutrir y satisfacer nuestro corazón. Escuchemos sus palabras. Desde siempre te amé. Con lazos de amor, con cuerdas humanas te atraje hacia mí. Yo era para ti como un padre que levanta a su hijo y lo estrecha contra su mejilla. Yo mismo te enseñé a caminar. Pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí. ¿No te das cuenta que por ti se conmueven mis entrañas? ¿Cómo he de olvidarme de ti? ¿Acaso podría una madre olvidar a su hijo? Pues aunque alguna lo olvidara, yo no te olvido. Te llevo tatuado en la palma de mi mano. Tú eres mío. Lo que más deseo es que despiertes a mi amor. Que te des cuenta de los planes que tengo para ti. Quiero que vivas conmigo y que disfrutes de tu hogar. En mi casa hay muchos lugares y yo he preparado uno para ti. Quiero que vengas y te sientes a la mesa. Que comas manjares exquisitos y bebas del agua viva. Yo mismo te serviré y saciaré tu hambre y sed de felicidad. Mi banquete está listo. La fiesta, la música, la comida en abundancia. Y no cualquier comida, pues yo mismo seré el manjar. Si bebes mi sangre y comes mi carne, no tendrás necesidad de nada más. En antiguo hice descender el maná y con él alimenté a mi pueblo en medio del desierto. Ahora, será mi propio cuerpo el pan bajado del cielo solo para ti. ¿Vendrás? ¿Aceptarás mi invitación? Muchos son los llamados y muy pocos los que escuchan y reciben mi llamada. ¿Qué puede ser más importante que saciar el corazón y vivir la vocación para la que fuiste creado? ¿Cuántas cosas te distraen? ¿Cuántas excusas? ¿Por qué retrasas tu respuesta? ¿Por qué dejas para mañana lo que hoy puedes hacer? Medita en tu corazón y piensa si es que le estás dando más importancia a las cosas, al que dirán, a tus proyectos. Sin darte cuenta, me das largas. Cambias mi banquete por irte a comer entre la basura. Como lo hizo el hijo menor de la parábola. ¿Qué comes? ¿De qué se alimenta tu mente y tu corazón? Tu corazón no puede estar vacío. Tampoco se contenta con ideas ni emociones pasajeras. Tu corazón necesita amor del bueno. Si sabes que yo lo tengo y te lo puedo dar, ¿por qué no vienes a mi banquete? Te comprometes con todos, menos conmigo. Aún así, yo te seguiré esperando. La mesa estará siempre servida. Tu plato preparado. Los músicos listos para tocar. Mi reino está a punto. Las puertas de mi casa están abiertas para todos. Pero, no tardes. Aquí tienes tu lugar. Tu palabra, tú, mi Dios, Señor y amigo, Mi lucha y mi derrota, mi llanura y soledad, Mi canto, mi pan y mi paz, mi mensaje y mensajero. A quien quiero, por quien quiero, Dios amigo, compañero, compañero, compañero.